¡Ya! ¡Dime! Si quieres estar conmigo O si mejor me voy Tus besos Tus besos Dicen que tú sí me quieres Pero tus palabras no, 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 no Y al chile Yo hasta moriría por ti Pero tú Dices que no No eres directa Neta, ya me estás cansando, ¿eh? Se concreta, por favor Y en la noche Que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor ¿Qué me hiciste? De mi cabeza no sales Y no lo digo por... ¡Ay, mamón! Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres tan especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy insegura cuando dices que me quieres Porque creo que no Ya, dime que me quieres, por favor Y he sufrido Y me he empedado Tanto Por tu amor ¡Ay, mamón! 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 Gracias por ver el video.